Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme a adorar Y cuando pienso en cómo he sido hasta donde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu gocís y tu verdad Con mi vida yo quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Coro 23 Music Acechando el talento de donde quiera que se metan Que lo que